Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Juan, muy bien. Muy contento de estar esta tarde noche contigo, la verdad. Pues nada, para mí también un placer de nuevo encontrarnos aquí en una nueva grabación. Esta es la tercera vez que tenemos el placer de compartir conversación. La primera, si recordáis los oyentes, fue ese capítulo donde Luis Torra nos explicó su trayectoria profesional, sus consejos, etc. Luego, a continuación, tuvimos el año pasado, en pleno confinamiento, tuvimos una segunda charla centrada en el tema de China. También compartiste impresiones con Perpe. Y ahora es la tercera ocasión. Y además, en esta tercera ocasión, vamos a tener ocasión de inaugurar una nueva sección dentro del podcast que quería trabajar. Y es un poco, centrarnos un poco en la historia económica. No sé tú, Luis, qué opinión tienes, pero creo que la historia económica en general tiene un hueco interesante ahí en los podcasts. No se habla demasiado de ella. Y me parece algo de extraordinaria importancia. Entonces, para mí es un placer encontrarme de nuevo contigo, Luis. Y además, informar a nuestros oyentes que Luis hace unos meses ha cambiado su dedicación profesional. Ahora está como director en EDM. Es una gestora, si quieres nos comentas algo más ahora sobre ello. Y además, sigue siendo consejero en Koala Capital SICAP. Así que antes de empezar, si quieres comentar algo un poco de ese cambio. Sí, no, a ver, no. Yo creo un poco cambió hace creo que ya casi seis meses. Y, a ver, era una casa que la verdad es que conocía ya bien desde hacía tiempo. Y me hicieron una invitación, yo diría, a incorporarme al proyecto que tenían de firma. Y la verdad es que muy contento porque además tampoco he cambiado mucho de lo que llevaba haciendo hasta ahora. Así que es verdad que igual ahora estoy más orientado a cliente y no tanto a análisis de compañías. Pero muy contento también de que mantengo el vínculo con el equipo Koala, que alguno conoceréis que lidera Mark. Y que tenemos ahí un equipo de personas del cual estoy muy orgulloso de formar parte siendo consejero en Koala. Pero la verdad es que también muy contento con esta nueva etapa en EDM. Que es una gestora que quien no la conozca muy centrada en la gestión de renta variable de calidad. Y también en la gestión de patrimonios, ¿no? Haciendo, tenemos, es una casa un poco híbrida porque tiene wealth management y asset management, ¿no? O con asset management propio, con conocimiento de focus en micro, que decimos. Y fundada por Eusebio Díaz Morera, que es un gran, yo creo que es uno de los grandes financieros que tenemos en España. Así que muy contento. Pues fantástico y muchísima suerte en esta nueva experiencia profesional tuya. Bueno, pues Luis, además de trabajar en el sector financiero desde hace muchos años ya, como analista. Y también, pues ahora cada vez más con ese papel de poder gestionar, ¿no? Me imagino que es uno de tus retos, ¿no? Además de eso, como sabéis, es sobre todo un grandísimo lector. Es un lector voraz que en su cuenta de Twitter, pues, comparte constantemente las impresiones de los libros que va leyendo. Y dentro de toda esa actividad lectora y colaboradora, pues, hay un libro en particular que ya he mencionado en varios podcasts, que es el Patrón Bitcoin, publicado por el libanés Saif Dean Amus, donde, bueno, pues Luis es uno, creo que es uno de los dos únicos españoles que está aquí citado, ¿no? Junto con Adolfo Contreras, efectivamente, con Adolfo Contreras, que también lo he tenido en el podcast, hablando de Bitcoin. Y, bueno, pues Luis, efectivamente, pues, si quieres cuéntame un poco, ¿no? Esa colaboración con Saif Dean, bueno, estoy dando un poco de feedback, ¿no? Sí, es un gran libro. Pero la verdad es que con Saif, que curiosamente que yo tengo, o sea, el disgusto de que estuve detrás de traerlo a Barcelona, que hicimos un acto aquí en Barcelona que reunimos como a 180 personas y por obligaciones del trabajo, creo que a que vino y a mí me cogió en Estados Unidos, creo, no sé dónde me cogió, que me supo fatal. Y todavía no nos hemos conocido en persona, siempre todo por online. Pero la verdad es que teníamos dos intereses comunes. Uno era Taleb y el otro era Mises. Y nos seguíamos mutuamente en Twitter y me acuerdo que cuando él estaba escribiendo el libro, igual 2015, o sea, que ya ha llovido un poco, o 2016, me pasó el borrador un poco de la idea del libro que tenía, que yo creo que los que no hayáis leído el libro, la verdad es que el libro tiene la virtud de explicarte Bitcoin explicando las dos grandes cosas que hay que entender, ¿no? Para entender Bitcoin, que es qué es el dinero y qué es blockchain, ¿no? Pero sobre todo, la verdad es que 80%, lo complejo es entender qué es la institución del dinero, ¿no? Y la verdad es que nada, fue muy generoso porque la verdad es que le compartí un par de citas de Mises, luego le ayudé con la traducción del libro que sacó Deusto. Y la verdad es que fue muy generoso, la verdad, muy generoso y muy amable de incluirme en los agradecidos. Y la verdad es que es un libro, bueno, tú también, que tú también eres un voraz lector, es un libro muy agradable de leer y con unos insights sobre la institución del dinero muy interesantes y que, bueno, luego acaba con el colofón, ¿no? La historia acaba con Bitcoin, que además la gente a veces no lee los libros hasta el final. Y Saif es muy prudente en muchos de los juicios de valor. Él no se atreve a afirmar que Bitcoin es dinero, pero puede serlo, ¿no? Y entonces él lo que hace muy bien es que te describe cuáles son las propiedades que tiene que cumplir el dinero si quiere aspirar a hacerlo. O sea, es muy mengueriano, ¿no? De que cualquier bien puede convertirse en algún momento en dinero. Y luego lista las características que él cree que tiene Bitcoin, ¿no? Que son unas características que hoy por hoy algunas están testadas, otras hay gente que dice que todavía se tienen que testar un poco, ¿no? Entonces, y ahí hay un poco de juego de prueba y error, ¿no? Pero la verdad es que es un libro muy, muy interesante y acaba con esta conclusión, ¿no? De potente, de que Bitcoin está en disposición de convertirse en una nueva forma de dinero, ¿no? O sea, que es bastante, coincides, Juan, que es un bold book, que dicen en inglés, ¿no? Con mensajes bastante potentes y muy, creo que coincidirás también con una muy sólida teoría económica y monetaria que la verdad es que es de agradecer. Porque tú ahora decías de que no abundan los podcasts de historia. Creo que coincidiremos que tampoco abundan los podcasts de buena economía y buena teoría monetaria, ¿no? Que cuesta también. Es un bien escaso. El criterio es un bien escaso. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues de historia sí que hay muchos, la verdad, pero de historia económica muy pocos, ¿no? Muy pocos y por eso me gustaría llenar un poco ese vacío haciendo algunos episodios pues como este, ¿no? Y es el primero que inauguramos. Entonces, yo creo que aquí el gran protagonista será estos últimos 100 años o 107 años en los que podemos decir que efectivamente hemos pasado a un nuevo sistema financiero internacional donde los gobiernos y los bancos centrales cada vez van a coger un mayor protagonismo y al final pues este denominado dinero fiat se ha convertido en el dinero que tenemos hoy en día y de alguna forma esto lo ha cambiado todo, ¿no? Entonces, yo creo que un buen punto de partida es muy recomendable que el capítulo 4 de este libro de Patrón Bitcoin, titulado Moneda regulada por el gobierno, efectivamente, donde ahí este economista libanés hace un repaso rápidamente desde lo que es la Primera Guerra Mundial hasta el final del sistema de Bretton Woods, ¿no? Y como entramos en un nuevo panorama. Y este es un poco el protagonista que queríamos estos 100 años de dinero fiat, es el protagonista de esta reflexión, ¿no? Sobre lo que ha pasado en términos históricos y qué consecuencias, porque al final lo interesante de estudiar la historia es saber esto, qué efectos puede tener sobre el futuro, ¿no? De dónde venimos nos va a decir muchísimo de hacia dónde podemos ir, ¿no? Porque la tendencia parece muy clara, ¿no? Es una tendencia hasta ahora que ha tenido una única dirección y que efectivamente Bitcoin quizás ha sido lo único que ha venido para contrarrestar un poco ese creciente poder de los bancos centrales, ¿no? Ese Bitcoin que se lanza en 2009, que tiene, pues eso, por lo tanto, tan solo 12 años de vida, frente a los 106 años ya que tiene, pues, esta experimentación generalizada con el dinero fiat, ¿no? Entonces, si te parece, Luis, vamos a empezar por el principio, aunque podamos hacer flashbacks también en un momento determinado, ¿no? Y, bueno, pues, sí que parece bastante claro el acuerdo de que, bueno, curiosamente la Reserva Federal se había creado en 1913, ¿no? Eso también es un dato curioso, ¿no? Justo antes, alguien podría pensar que, mira, justo antes de empezar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero que va a ser el estallido de la Primera Guerra Mundial, 1914, cuando una guerra que inicialmente, el propio Saif Dindamil lo comenta ahí, nace de una forma muy acotada, ¿no? En el centro de Europa y que por diversos factores, que tampoco creo que toque ahora entrar mucho, acaba convirtiéndose realmente en una guerra de ámbito global, ¿no? En la Primera Gran Guerra. Y ahí hace una reflexión muy interesante, Saif Dindamil, en cuanto a por qué la posibilidad de poder imprimir dinero por parte de los gobiernos abandonando el patrón oro permitió extender mucho más allá de lo que habría sido posible en condiciones financieras anteriores esta guerra, ¿no? Entonces, si quieres empezamos por ahí, ¿cómo ves tú un poco, pues eso, no? ¿Cómo sitúas la llegada de la Primera Guerra Mundial y los efectos que va a tener sobre el sistema financiero? No, mira, la verdad es que rescataría por ir centrando los tiros en una de las cosas que tú estás diciendo, de que muchas veces hay muchos libros de historia y la verdad es que el periodo de entreguerras está muy, muy bien trabajado y se ha descrito muy bien, lo ha abordado Ferguson, incluso se ha abordado desde el punto de vista financiero. Otra cosa es que no se haya abordado bien, porque, por ejemplo, aquí tengo varios bestsellers que han abordado todo este periodo, que ahora vamos a trabajar, por ejemplo, el último de Zachary sobre la vida de Keynes, que transita por, digamos, el mismo camino que recorren los señores de las finanzas, ¿no? Pero donde, digamos, que la pieza que falta siempre cuando se explican estos temas es que no se explica bien el tema monetario, ¿vale? Todos estos libros, también, Juego de espejos, Hall of Mirror, que igual nos sonará, que es de Barry H. en Green, que es lo mismo, que compara un poco, pues, la crisis del 29 con la crisis griega mediterránea del 2008 y demás. También hace un juego, se trata muy bien el anecdotario, pero luego, cuando rascas, la crisis no está bien explicada, ¿no? Luego está Galbraith, por ejemplo, que es un libro fantástico, el de la Gran Depresión del 29, porque te explica la psicología del momento, pero, de nuevo, Galbraith de temas monetarios no entiende, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que igual los que tengan afición por la literatura conocen el mundo de ayer, ¿no? Donde Stefan Zweig explica muy bien qué se rompe en 1914, ¿no? Y una de las cosas que se rompen, o sobre todo lo que se rompe, es el patrón oro, ¿no? Y, al final, ¿qué es el patrón oro o qué es lo importante del patrón oro? El patrón oro es un poco como el rule of law monetario, ¿no? Es una manera de dividir el poder del Estado y el dinero, ¿vale? O sea, pensemos, por ejemplo, en una cosa que seguro que a todos los que nos oyen les parecerá muy evidente, ¿no? Que es que la Iglesia tiene que estar separada del Estado. No es bueno que la jerarquía eclesiástica se mezcle con la gestión del bien común, ¿no? Pues un paralelismo se puede hacer muy evidente de decir, oye, el dinero que es un bien común, una institución que es de todos, cuando se nacionaliza y se utiliza y se manipula la oferta monetaria para intereses de unos pocos, empiezan a aparecer toda una serie de problemas, ¿no? Entonces, cuando tú ahora hablabas, por ejemplo, de los bancos centrales y hablabas de estos últimos 100 años desde la creación de la Reserva Federal, al final, visto con la perspectiva del tiempo, esta grieta que se abre en Europa, que se parte literalmente en dos actos, porque al final la Guerra Mundial, sabéis que, oye, es como una obra de teatro con dos actos, pero casi se puede trazar con un continuo, eso que se rompe al final, la historia de estos últimos 100 años se puede resumir en que es la historia de la nacionalización de la moneda, la fagocitación de los estados, de los bancos centrales, que en origen ya están pervirtiendo el patrón oro, pero que luego encima, durante muchos siglos, durante muchos siglos, perdón, durante muchas décadas, lo que más he enfatizado es que para que el banco central tenga credibilidad, es decir, que le imponga y que esa moneda sea una moneda no inflacionaria y que cumpla con los requisitos que tiene que cumplir el dinero, pues tiene que ser sobre todo independiente, independiente, sabemos que el banco de Venezuela no es independiente, que el banco de Zimbabue no es independiente, que el banco central de Argentina nunca ha sido independiente, ahora uno de los grandes riesgos es que este deterioro, también lo estamos notando en países teóricamente serios, donde cada vez se está mezclando más lo fiscal y lo monetario, cada vez se está mezclando más lo político con lo monetario y lo hemos visto con el nombramiento de Lagarde, que reconoció no saber de moneda y que era una ministra de economía en Francia, además acusada de corrupción, o sea, toda una serie de cosas que dañaban la propia credibilidad de la institución en un momento en el que encima estaba jugando con fuego haciendo experimentos y lo mismo con la FED, donde ahora Yellen es secretaria del Tesoro y donde además vemos que en un lado del Atlántico todo esto ha llevado a un envilecimiento total del tratado de Maastricht, que por cierto sigue vigente, aunque se incumpla por sistema, o en Estados Unidos hemos visto como en los últimos 50 años o 60 años, el debt ceiling desde el Nixon Chocs ha tenido que elevar 70 veces, entonces, límite de gasto, entonces, bueno, sin patrón oro, sin esta separación, el Estado tiene dinero para gastar de manera indiscriminada, ya sea para hacer una guerra o para cualquier otra cosa, entonces, sabemos que este gasto indiscriminado, sin ningún tipo de cortapisa, lo que te genera es inflación, entonces, bueno, y sabemos que la inflación tiene toda una serie de problemas que seguramente algunos irán saliendo a lo largo de esta charla, pero sí, yo creo que lo importante de 1914 es que luego, ahora si quieres podemos entrar en cómo, ¿sabes aquello? Como en la película de una serie de catastróficas desdichas, cómo la cosa nos vamos metiendo en un barrizal, ¿sabéis? Es estos barrizales que empiezan a resbalar y que tú te intentas levantar, pero como no lo hagas con habilidad todavía te vuelves a caer y entonces ya es más difícil levantarse, ¿no? Y eso es un poco lo que nos lleva pasando con más o menos velocidad, porque este deterioro ha tenido algunos momentos de oxígeno, pero sí, la verdad es que la historia de los últimos 100 años se puede resumir en un tuit como el deterioro paulatino de la institución del dinero, que eso también ha llevado acarreado el deterioro del rule of law, el deterioro de la propiedad privada y por último el deterioro de las democracias también, ¿no? Que es quizás la ultimísima derivada que estamos viviendo ahora, pero yo creo que no se puede entender el, igual que no se puede entender el estado de frustración de los asuntos económicos sin entender la manipulación de la institución monetaria, tampoco uno puede hacer un análisis sosegado de lo que está pasando a nivel político y social sin entender el deterioro de la moneda y los estragos que está causando la inflación. Inflación monetaria, ¿eh? En este podcast yo creo que ya se sabe, pero aquí habrá que distinguir entre lo que es inflación monetaria, estricto senso, de lo que es incrementos en el IPC, que es una parte muy pequeña y muy cocinada del incremento de los precios. Fantástico. Pues si te parece, por situarlo, nos metemos en la Primera Guerra Mundial, que poco a poco se va a ir haciendo más grande. ¿Cuáles son los efectos, cómo ves tú esos efectos que provoca la Primera Guerra Mundial en cuanto al cambio de estrategia de los gobiernos para hacer frente a su financiación y las consecuencias que va a traer ya en el periodo de entreguerras, ¿no? ¿Cuál sería tu resumen del impacto que va a tener la Primera Guerra Mundial sobre los principales gobiernos occidentales y cómo a partir de ahí van a cambiar las cosas, ¿no? A ver, desde lo que es un punto de vista macro histórico, sabéis que siempre se ha dicho, yo por ejemplo ahora me estabas haciendo acordar de Richard Pipes, con el que tuve el enorme privilegio de poder estar con él en Estados Unidos, que es el gran historiador de la Revolución Rusa, y al final la Primera Guerra Mundial una de las cosas que hace es activarte la Revolución Rusa, que según Pipes es el hito más importante y digamos más cataclísmico, entre comillas, del siglo XX, ¿no? Pero yendo a lo más específico, yo diría que la gran tragedia, igual que ahora hemos tenido el COVID, el COVID los economistas no lo acaban de entender y ahora hemos visto que se equivocaban con las previsiones de PIB y tal, porque no han entendido que el COVID, sobre todo, era un proceso de empobrecimiento. El COVID nos ha hecho más pobres a todos, nos ha impedido trabajar, ha impedido que la economía funcionara. Sin intercambio y sin economía, todos somos más pobres, es decir, menos bienestar. Y este menos bienestar lo hemos querido suplir con más deuda. Aquí la historia, aquí se acaba la historia del COVID. Una guerra es lo mismo, pero multiplicado por 20. Entonces, una guerra es un proceso de empobrecimiento. Se destruye capital humano, se destruye capital intelectual, se destruye capital físico, capital de todo. Entonces, la salida de la guerra, la gran consecuencia de la guerra, aparte de que se fractura el tema del patrón oro, que luego no somos capaces de reajustar, es que básicamente te deja todas las naciones europeas en bancarrota, todas, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Rusia, la Rusia zarista quiebra y viene la revolución. Entonces, ante ese escenario de empobrecimiento, las potencias ganadoras, lo que no entienden, que esto quizás es el finest moment que dicen los ingleses de Keynes en el libro Las consecuencias económicas de la paz, que lo identifica muy bien con la intuición que tenía Keynes, que para nada era tonto, era decir, oye, ante este proceso de empobrecimiento total, lo que no podemos hacer es, y encima todos endeudados, lo que no podemos pretender es que las potencias perdedoras de esta guerra, que están con su capacidad productiva tremendamente destrozada, tengan capacidad de repago. Entonces, es como ahora la economía española. Vale, tenemos 120, 130, según cómo lo midamos, a ver que no lleguemos ya en breves al 140% del PIB. ¿Y qué capacidad tenemos de...? En deuda, ¿no? En deuda. En deuda. En deuda pública, lo digo por... Exactamente, deuda pública sobre PIB. Entonces, oye, ¿cómo vamos a devolver esta deuda? Bueno, gracias a Dios, el COVID no ha destruido nuestras fábricas, pero ahora imaginaros que tenemos nuestras fábricas destruidas. En nuestro caso, nuestros hoteles. Oh, pues esa es la Alemania del año 18. España sin hoteles, endeudadísima y teniendo que devolver una deuda cuando, oye, no puede recibir turistas ni puede tener gente en la playa, ¿no? Entonces, esa es la gran consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí empiezan toda una serie, como os decía, de catastróficas desdichas, porque la conferencia de París, que la tenéis perfectamente narrada en el libro de... ¿cómo se llama? Margaret, creo, de nombre de pila, Macmillan, que es París, 1919, que se explica muy bien. Un libro muy novelesco, ¿no? En el que se explica muy bien lo que luego Maynard Keynes explica en las consecuencias económicas de la paz. ¿Tú crees que, ¿cómo se suele decir por ahí que es el mejor libro de Keynes en cuanto a narrativa, el de las consecuencias? A ver, el mejor libro de Keynes, que la gente no conoce, es los trabajos que tiene Keynes sobre probabilidad. El primer libro de Keynes que publica es Tratado de probabilidad y, curiosamente, Keynes ya intuye que la probabilidad no encaja bien como instrumento, como herramienta instrumental para el estudio de las ciencias sociales, que además liga mucho, que ya es casualidad de la vida, pero liga mucho con los trabajos tempranos de Richard von Mises, que es el hermano de Lundin von Mises, que tenía una cabeza muy bien amueblada, matemático, experto en probabilidad, que además es uno de los libros, no sé si lo cita Taleb, incluso, en Antifrágil, no lo sé, o si es una referencia que tengo yo de por herencia familiar o de haberla leído en otro lado, pero ese es el mejor libro. El segundo mejor, te lo compro, es Las consecuencias económicas de la paz, que es un panfleto, es un panfleto, pero donde se identifica muy bien que Alemania no tiene capacidad de repago. Entonces, cualquiera que nos esté escuchando y que sea financiero, ante una imposibilidad de hacer frente a una deuda, prestamistas y prestatarios suelen tener responsabilidad en el tema, ¿no? Entonces, ahí lo que fallan las potencias aliadas también destrozadas es que pensaban que podían, oye, pues fagocitar, ¿no? Además, sabéis que Francia se queda con una parte de Alemania muy productiva donde había minas de carbón, con lo cual, encima, gripan y limitan el potencial de retornar esta deuda, ¿no? Entonces, pero todavía van a pasar más cosas porque el Reino Unido... Iba a ser revanchismo, ¿no? O sea, esencialmente, bueno, propio Keynes lo define como una paz cartaginesa, diciendo esto simplemente es la revancha de Francia que tiene todo el odio acumulado de la guerra anterior que le quitaron a Alsacia y Lorena y lo define como paz cartaginesa. Y efectivamente, ahí el tema de fondo es que se imponen las emociones y Keynes de alguna forma culpa a Estados Unidos y al Reino Unido que no están... Porque es comprensible que un país como Francia con Alemania se han estado matando entre ellos, pues que es lo difícil siempre es superar un conflicto bélico, o el terrorismo, lo que sea, las emociones te pueden, pero ahí efectivamente es un poco el fallo de Estados Unidos y del Reino Unido para ser capaces de ver esto en términos financieros y decir, es verdad, no les podemos machacar tanto a los alemanes porque va a ser catastrófico. Total, en aquel momento, los que nos estén escuchando, en aquel momento en Estados Unidos estaba el presidente Wilson, que los que no hayáis aproximado su figura es un puñetero desastre y quien nos diga lo contrario es que no conoce la historia. Wilson, además, era miembro del Ku Klux Klan, es el autor de la ley seca, un puñetero desastre. Un desastre presidente, ¿no? Pero horrible, horrible, ahora que te dicen tanto de Trump y tal, Wilson fue un desastre absoluto, solo superado por Roosevelt y Wilson en política exterior fue un torpe absoluto y evidentemente en la conferencia de paz, de paz, perdón, de París fue uno de los grandes fracasos sino el gran fracaso de la poquísima visión de Wilson que para os hagáis una idea Wilson fue un presidente tan imprudente y con tan poca vista que cuando los bolcheviques matan a la familia real rusa, los zares rusos, se alegra igual que Roosevelt que se congratulan cuando Churchill es de los pocos que se ve tal dice que la revolución bolchevique no tiene para nada ni de bueno ni que son buenas noticias para Europa ni de más que la brújula moral de Churchill sabéis que estuvo mucho mejor calibrada que la de Wilson o Roosevelt entonces tenemos como decía muy bien ahora Juan este revanchismo americano y inglés una miopía que además ya en el año 22 se tiene que hacer otra conferencia la conferencia de Génova porque ya Alemania empieza a impagar estas deudas desde el inicio porque no por nada o sea llega es aquello de la primera cuota de la hipoteca pues no llegó ni a pagar la primera cuota de la hipoteca entonces se tuvieron que reorganizar Génova de hecho fue el último intento o gran conferencia antes de la segunda guerra mundial y estamos hablando del 22 por tratar de arreglar de forma multilateral los problemas que había generado a nivel económico de comercio de reservas de oro y monetario la segunda guerra mundial y a todo esto el otro hito que hablábamos con Juan un poco antes de conectarnos que es curioso porque además en la última en la última biografía de Churchill Andrew Roberts me contaba que se había informado con 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 Mervyn King el que había sido banquero central del Banco de Inglaterra gobernador del Banco de Inglaterra sobre la fijación que tenía Churchill con el tema de de volver a la paridad del oro entonces ¿qué problema pasa? ¿qué problema hay? el problema no es tanto como pasa siempre como pasó con la crisis con la gran crisis del 29 no fue un problema de arquitectura sino fue un problema de política Churchill que no entiende Churchill no entiende que está en una economía muchísimo más empobrecida menos competitiva más destruida que la economía inglesa del año 14 entonces en el año 25 aunque la decisión estratégica pudiera ser buena devolver al patrón oro por fijar unas normas claras a nivel internacional que permitieran que los flujos de crédito sobre todo y los flujos de comercio se restauraran normalmente pensó que la o sea le pudo la visión imperial que tenía del Reino Unido y se sentía con la obligación de que el Reino Unido tenía que volver a la paridad preguerra de prácticamente cuatro libras la onza hablo de memoria cuando probablemente lo que hubiera necesitado es una devaluación tranquilamente de más del 50% o del 70% para que la capacidad productiva del Reino Unido fuera competitiva entonces esto fue un error enorme advertido por Keynes que también escribió un panfleto sobre las consecuencias económicas de Mr. Churchill y por qué digo que este es un hito bastante mal interpretado y que ha dado también muchos problemas porque ¿qué pasa? cuando tú fijas un tipo de cambio que ahoga y estrangula tu sector productivo si tú no eres competitivo y encima tienes una moneda muy cara es imposible que te hagas un hueco en los mercados de comercio internacional ¿no? que es lo que le pasa al Reino Unido encima en un momento en el Reino Unido en el que ya tenía muy pocas muy pocas reservas de oro y demás ¿no? entonces ¿por qué esto es importante? porque la Reserva Federal y esto nunca se ha entendido recién creada en 1913 con lo cual no había un manual de uso era un coche nuevo como una de los un adolescente aprendiendo a conducir y mira que es curioso aquello las cosas de las fechas en el año 12 es el año en el que Mises ya había sacado su teoría de moneda y crédito que es probablemente la contribución económica más importante de todo el siglo XX con muchísima diferencia la FED ¿qué hace? la FED intenta utilizar su recién creado poder ¿para qué? para devaluar artificialmente el dólar en relación a una libra esterlina artificialmente alta ¿vale? por aquello de ayudar a los aliados ¿vale? en un momento de digamos de posguerra en el que Estados Unidos había ya estaba sacando un poco la nariz como primera potencia global que se consolidaría en el año 44 como todos sabemos ¿no? entonces ¿qué pasa? que toda esta maquinaria de crédito fácil recién creado en una economía además bollante con una productividad enorme con una clase media creciendo un montón eso sienta las bases de la burbuja especulativa que dará origen al crack del 29 mientras en paralelo Alemania con un proceso todavía más acelerado de creación de moneda para hacer frente al esquema de pagos que era imposible imposible de hacer frente en pocos años es decir desde prácticamente la firma de la paz de París hasta el año 23 genera un problema de hiperinflación de hiperinflación que básicamente lo que tiene que entender la gente con el tema de la hiperinflación y por eso se relaciona la hiperinflación alemana que no lo hace todo el mundo por ejemplo yo me disfruté muchísimo la biografía de Hitler de Jan Kersha que está muy bien pero es verdad que todavía en algunos pasos se le nota que da un salto o sea que está un poco perdido y que igual de dominar un poco más la teoría monetaria hubiera tenido más granularidad a la hora de más herramientas más pintura a la hora de pintar el cuadro que estaba pintando más grados de libertad y el tema es que la hiperinflación lo que hace es destruir los saldos de tesorería y el ahorro líquido de la gente y un de los salarios ¿vale? con lo cual en otras palabras ¿qué hace? se carga la clase media los únicos que mantienen un poco el tipo los únicos son gente con casa en propiedad buena casa en propiedad y sobre todo con fábricas es decir que estén produciendo o pequeños negocios porque en el caso de una hiperinflación quien tiene una panadería se puede convertir en el millonario del pueblo porque tú puedes pasar a precio el incremento en tus costes ¿no? pero básicamente el mensaje principal es que se carga la clase media claro si tú te cargas a la clase media encima en un intervalo de dos años más una guerra el recuerdo de la guerra y ya está la flor de piel como muy propicia para el populismo y encima la narrativa vengativa es muy fácil porque en el fondo hay una élite vengativa aunque el parisino de a pie no tenía nada en contra con el berlinés de a pie las élites ¿no? sí que había pues ahí tienes sin eso no se entiende el auge de Hitler que de hecho además y esto está muy bien explicado en los libros de Niall Ferguson si uno se mira si uno se mira la intención las elecciones el voto al partido nacional socialista obrero alemán que es las iniciales del partido nazi no olvidemos que es socialismo puro solo que nacionalismo identitario nada más nada más ¿no? sube tremendamente en el año 23 cuando Hallmark Jack el alemán que lo pronunciaré fatal pero el que era gobernador hace el cambio de divisa y corta en seco y promete que ya no va a imprimir más billetes del nuevo marco alemán y se fija una conversión entre el viejo marco alemán se para en un mes la hiperinflación el voto nazi baja y solo se volverá a incrementar con las consecuencias del año 29 con las consecuencias de la gran depresión del 29 hay unas elecciones en el año 29 donde el partido de Hitler no consigue más que una representación y es curiosamente el año 30 un año más tarde con ya las consecuencias económicas de ahí como muchas veces las crisis económicas traen esto efectivamente y fíjate también una derivada muy importante de la hiperinflación alemana es como en la psicolectiva alemana en el imaginario alemán desde entonces la inflación se convierte en el mismísimo demonio que se ha traído hasta hoy en día mira que ha pasado generaciones pero Alemania siempre ha sido siempre ha sido la defensora de la ortodoxia monetaria porque ellos habían conocido en primera persona lo que era la catástrofe de una hiperinflación si mira estaba tenía aquí si querés me permites leer una cita de Spike de unos textos estos son unos textos que he escrito yo que tengo que algún día pendientes de publicar sobre la crisis alemán si con vuestro permiso os leo un párrafo muy cortito pero pongo para que veáis en 1923 punto máximo de la hiperinflación alemana los billetes se imprimían solo por una cara para ahorrar tinta y el proceso de logística para la impresión de los billetes llegó a incluir a 133 talleres de imprenta con 1783 máquinas y más de 30 fábricas de papel ¿vale? se multiplicaron crímenes robos y la sobrevenida pérdida de los ahorros de muchísima gente trajo también el tema de los suicidios ¿vale? y cito a Zweig ¿no? digo el gran pensador europeo Stefan Zweig describe en sus memorias esta situación que vive Alemania con una escueta frase pero que es esta ¿no? dice ¿qué época más desenfrenada anárquica e irreal la de aquellos años en que con la disminución del valor del dinero fíjese la inteligencia de Zweig a la hora de entender qué es el dinero todos los demás valores empezaron a decaer en Austria y Alemania era una época de encardecido éxtasis y feas maquinaciones una curiosa mezcla de intranquilidad y fanatismo las ideas más extravagantes dieron una cosecha dorada o sea cuando se devalúa el valor del dinero se devaluó todo lo demás lo digo porque cuando ahora ve antes que hablábamos pues oye lo de las pintadas el feísmo el todo ¿eh? todo va me adelanto a muchas cosas muchas paradas en el tren de hoy ¿no? pero creo que esta cita de Zweig era muy clara y no, no tú hablabas ahora de lo de la referencia del voto Juan que sí, sí es importantísimo si uno ve los acontecimientos económicos y el auge del populismo en Alemania y luego la imprenta esta está recogida en un libro en el euro y la crisis de las ideas que lo recoge muy bien la visión teutónica y la visión mediterránea ¿no? los mediterráneos no le tenemos miedo a la inflación y Alemania le tiene un pavor porque en el fondo en esta hiperinflación está el origen de lo que luego fue el nazismo el holocausto y un montón de problemas que 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 trauman y rompen por completo la sociedad alemana y europea que acordaros de que si la primera guerra mundial se la llamó la gran guerra la segunda guerra mundial fue tres cuatro veces peor esto me hace también pensar sabes ahora Luis que lo que es la hiperinflación lo van a entender perfectamente los venezolanos los argentinos por ejemplo lo tienen clarísimo y la gente que lo ha sufrido que es igual como el comunismo o sea el comunismo de oídas es muy fácil de utilizar pero la gente que ha habido en países comunistas son precisamente los que lo tienen aún más claro entonces bueno pues total y es que además asusta por ejemplo el dato el 1 de noviembre de 1923 una libra de pan costaba 3.000 millones de marcos esto quiere decir que tu ahorro de facto es cero se destruyó totalmente a las clases medias todo aquel que no tenía una fábrica o una pequeña tienda en donde podía ir generando efectivo y traspasando este se quedó sin nada eso solamente creo que Saif Dean comenta que solamente ha habido un episodio de hiperinflación previo al dinero fiat que fue la subida de precios a finales del siglo XVIII en Francia con esto de Mississippi de las acciones de Mississippi dice que solo han habido un episodio Hungría fue un poco peor luego hemos tenido Zimbabue pero es verdad que también han sido episodios no tan concentrados en tiempo o sea quien por ejemplo esté interesado en este episodio que además es una historia trágica o sea esto es una historia una hiperinflación es una historia de terror y la gente lo tiene que entender así o sea es una historia de miedo es como una guerra y el que lo describe quizás mejor es el libro When Money Dies de Adam Ferguson que no tiene nada que ver con Nayal que es un libro buenísimo y que recomiendo y de hecho ahora recuperaba el nombre que antes no lo decía bien que era el banquero central que es Hajalman Snatch que es uno de los protagonistas de Lord of Finance que hasta finales del 23 y hasta que no se saca el nuevo marco alemán no se cortocircuita esta hiperinflación pero sus consecuencias duran porque tú te quedas totalmente empobrecido fantástico pues entonces pasa ese episodio que va a marcar como decíamos pues Alemania durante muchísimos años y luego pues hablaremos un poco del Dogemar también como el símbolo de la reconstrucción y de la prosperidad alemana posterior y de ahí nos vamos a meter ya en la segunda guerra mundial del desastre de la primera acabamos desembocando en el nuevo desastre de la segunda a ver todavía nos queda algo es que la verdad es que es un periodo muy muy intenso porque todavía nos queda hemos hablado del error de Churchill que como además en un sistema global pues todo esto todos los mecanismos son todo un montón de piezas movibles y la consecuencia de mover una cosa no acaba sabiendo muy bien sobre todo los tiempos de cómo va a afectar y cómo van a ser las consecuencias pero sin entretenernos ni irnos por las ramas pero sí que queda el crack del 29 el crack del 29 yo creo que es fundamental pero ¿por qué es fundamental? porque el crack del 29 es cuando definitivamente el patrón oro digamos se le carga las culpas de todos los males del problema de la iliquidez del problema de las crisis del problema de los pánicos bancarios de todo entonces claro esto es y nos llevaría más tiempo pero esto empieza a recordar que la creación de la Reserva Federal a la que hacía referencia Juan al principio de 1913 viene por un por un pánico bancario ¿vale? pero en este pánico bancario ¿quién pide esa Reserva Federal? no lo pidió la gente lo pidieron los banqueros al final la gente decía oye cualquier institución humana va a ser imperfecta y cualquier sistema humano va a ser mejorable de lo que se trata es de coger el menos malo ¿no? entonces oye la gente en un sistema de patrón oro en donde tú podías optar de optar de meter tu dinero en el banco como digamos custodia es decir tú pagas para que el banco te guarde tu dinero y te ofrezca el servicio de disponibilidad pero pagas tú o tú dices venga yo soy depositante a plazo 6 meses 12 meses 12 meses era un depósito muy típico ¿vale? pero es verdad que tenía riesgo tenía riesgo ¿no? tenía riesgo aparte que es verdad que estamos en un momento medio híbrido ¿eh? porque sabéis que tendríamos que irnos a lo de la ley de PIL sabéis que los bancos hubo aquel digamos malentendido en el que los depósitos a la vista no se consideraron ¿sabes? no se consideró dinero cuando realmente si es a la vista y tú puedes disponer de él cuando sea eso no era un dinero que tenía que estar en disposición de los bancos para incrementar su cartera de crédito ¿vale? pero bueno vamos a dejarlo aquí al menos con estas piedras de toque yo creo que tenemos suficiente ¿no? entonces con la creación de la Reserva Federal lo que se hace es que claro cuando hay un pánico o simplemente un banco quiebra no hay dinero para rescatar no hay dinero para rescatar entonces eso se liquida los activos que puedan tener valor caen en manos de aquel que ha tenido liquidez y prudencia y se sanea el sistema sin que el que te caiga un banco afecte a los demás pensar y ahora sorprenderemos a más de uno pero hoy en Estados Unidos hay 5 o 6 grandes instituciones financieras y no más no más de 10 lo que nosotros llamaríamos grandes cajas de ahorro aquí en el momento del patrón oro había más de 5.000 entidades de préstamo de crédito y bancos en los que tú podías depositar tu dinero y tú depositante ya ejercías la propia supervisión bancaria de decir oye pues diversifico entre varios bancos me informo y demás y entonces esto hacía que el sistema fuera bastante resistente robusto incluso antifrágil porque aprendía de las quiebras ajenas ¿no? si el vecino quiebra porque ha tenido una cartera de crédito muy 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 arriesgada oye pues que se lo pague ¿no? el problema y los depositantes tenían skin in the game porque totalmente si tú no eras vigilante vas a ver dónde ponéis el dinero y no te preocupabas de estudiar o sea hoy en día si te fijas el fondo de garantía de depósitos lo que te hace es reducir hasta 100.000 euros por titular ¿para qué voy a investigar si este banco es solvente o no? total sé que hasta 100.000 euros me lo va a cubrir el estado ¿no? totalmente y es un sistema muy frágil bueno y es un sistema que es 100% sistémico 100% sistémico el otro día con todo esto de ver grande dicen no es que ver grande es sistémica joder o sea es que lo único que no es sistémico ahora es el bar de la esquina en el sistema financiero todo es sistémico ya todo es sistémico entonces todo va con sincronía entonces decimos hacemos toda esta previa porque ahí ya se comete el primer pecado de decir no no es que va a ser mucho más eficiente que tengamos la Reserva Federal pueda emitir dinero para en cualquier momento pues si hay un agujero bancario taparlo lo cual ya te distorsiona ¿no? esta promesa de rescate ya o sea ya te hace te relaja los estándares de diligencia bancaria y de y de y de buen celo ¿no? entonces el gran crack del 29 el problema que hay es que la Reserva Federal lo hace todo mal todo mal y es la crisis peor estudiada de la historia en parte por Keynes que no la entendió nunca porque Keynes recordad que para Keynes el dinero era un invento del Estado o sea así de iba perdido así de perdido iba el hombre en temas económicos y monetarios como os he dicho las crónicas de Galbraith que era un tío interesante y el libro es interesante pero es una crónica psicológica social no ahonda en el problema y luego todos los estudiosos que han heredado a Keynes sobre todo Ben Bernanke y toda esta gente que ha influenciado mucho en las medidas de la FED sus conclusiones son equivocadas porque ellos asocian el sistema de patrón oro con los problemas que tuvo el sistema de liquidez y no es así uno el problema viene de antes con la fijación artificialmente alta de la libra con el oro y la consecuencia de los americanos queriendo asistir a sus aliados los ingleses de darle a la manivela y artificialmente manipular el tipo de interés en relación a lo que debería haber sido para dar oxígeno a una libra que de todas maneras no funcionaba que necesitaba una devaluación muy fuerte y luego cuando llega la crisis del 29 que esto hasta Hayek dice que en un momento así oye hay que salvar la bola de partido una vez ya estás metido lo que no tiene tampoco ese sentido quitar liquidez cuando estás en plena liquidación de activos la FED en el 29 drena drena una de las cosas más de esto es la presa Hoover que se llama Hoover por el presidente Hoover y que forma parte de esos planes de infraestructuras de intentar reactivar la economía con planes de estímulo pero el problema es que se hace no solo se drena la liquidez en el sistema en un momento de enorme corrección sino que además sino que además se hacen políticas proteccionistas con lo cual revientas la economía por todos lados de hecho la paradoja es que si lees y te aproximas a la biografía de Roosevelt lo curioso del tema Roosevelt que fue un populista de su época que utilizaba la radio con mucha habilidad como Trump utilizó Twitter en 2016 y que era populista de verdad una de las cosas que prometió era acabar con el proteccionismo y con las medidas que estaban ahogando la economía del presidente Huber para luego él cuando llegó en el año 33 hacerlo corregido y aumentado y ahí sí que claro Huber hay Roosevelt lo que hace y por eso es importante entender el 29 porque es lo que acaba de encender la mecha del nazismo alemán es que Roosevelt recordemos que llega en el año 33 toma un par de medidas que tienen sentido que es el separar la banca bueno toda una serie de medidas pero es verdad que lo fragiliza todo fragiliza el sistema porque es el primero que dará fuerza a todo lo que ahora llamamos el poder federal Washington y todo lo que son partidas de gasto y demás pero es que además endurece muchísimo endurece muchísimo el proteccionismo y eso ahoga no solo hace cuotas a la importación y proteccionismo en el sector exterior sino que a nivel interno aparte de hacer la confiscación del oro que es el momento eso te iba a decir ahora iremos si queréis que es el momento más protofascista que ha vivido Estados Unidos en toda su historia es el momento en el que Estados Unidos ha estado más cerca de una dictadura en toda su historia ha sido con probablemente haya sido con Roosevelt y además hace controles de precio y salario con lo cual tienes inflación escasez y esta inflación económica y encima fuerzas un ajuste con las políticas de la Fed tanto es así tan desastroso fue Roosevelt que consiguió que el paro que llegó al 25% en el año 30 luego se fue corrigiendo simplemente por sano corregimiento de la economía como el gato muerto que rebota en el suelo y luego en el año 37 Estados Unidos vuelve a subir la tasa de paro al año 25 consigue hacer lo que ningún presidente ha conseguido que es provocar una crisis en medio de una depresión es la única crisis económica que tenemos en medio de una depresión es Roosevelt año 37 todo esto en paralelo a todo esto sabéis que a partir del año 33 sube Hitler al poder también con la equidistancia y no de esto pero por ejemplo Roosevelt se congratula de la paz de Múnich que sabéis que es posterior a la Kristallnacht con lo cual ya era muy evidente que lo que estaba pasando en la Alemania nazi sobrepasaba con mucho los límites morales y de decencia del orden político que había en aquel momento en aquel momento sabéis el único que advierte del auge de Hitler es Churchill el único a partir del año 33 que los que nos gusta la figura de Churchill si tú te lees las intervenciones en el parlamento británico es el único que advierte de todos estos problemas y ahora sí que evidentemente ya luego nos vamos la dimensión política quizás los detalles es lo de menos está muy bien explicado por ejemplo pues ya os digo en la biografía de Hitler de Ian Kershaw el mejor libro que hay sobre la crisis del 29 con muchísima diferencia el mejor del mejor es America's Great Depression de Rothbard el mejor el mejor libro que hay el segundo mejor probablemente sea la historia de la Fed de Alan Meltzer y lo que es curioso es que un tío como Alan Greenspan nada sospechoso en uno de sus últimos libros Capitalismo en América que no está en castellano es Capitalismo en América que es un librazo pero un librazo la crisis del 29 está perfectamente explicada y Greenspan dice esto que se ha culpado mucho del patrón oro sobre la crisis del 29 y no tuvo nada que ver es un tema de proteccionismo de mala política monetaria de control de precios etcétera y lo explica francamente muy bien pero fíjate que Roosevelt porque estás comentando fíjate que ha pasado la historia como uno de los presidentes mejores de Estados Unidos claro por todo su papel en la segunda guerra mundial que se le ha identificado con el éxito militar de Estados Unidos y como nos salva un poco de todo esto pero fíjate esto ha pasado muchas otras veces también ha pasado con Obama Obama cualquiera que rasque un poco y vea lo que ha pasado con Siria lo que ha pasado con Egipto como ha abrazado a los hermanos musulmanes y dio alas a que Putin también en Europa o sea ha sido y en cambio nadie si tú preguntas a pie de calle te dirán que Obama ha sido fantástico y en cambio han sido unos años tan horribles como lo fueron los de Bush y Roosevelt la verdad es que fue un desastre porque además Roosevelt recordar que también en el Pacífico se coquetea con Mao coquetea con Mao y bloquean la venta de armas a Chiang Kai-shek el ejército de la república mal que bien legítima que había en China y que más o menos permitía libertad de prensa libertad religiosa había corrupción pero habían elecciones libres y de hecho China tenía una democracia mucho más avanzada que la que había en Japón o en la India de los años 30 de la pasada centuria me refiero y en cambio y en cambio Roosevelt bloquea la venta de armas a Chiang Kai-shek que le deja con pólvora húmeda y sin capacidad de combatir con Mao que sí que tenía el respaldo de los soviéticos o sea es un un desastre de presidente pero que como muchas veces pasa igual que con Wilson Wilson era miembro del Ku Klux Klan y en cambio también ha pasado como a la historia como un presidente en fin y eso y ahora sí llegas a la segunda guerra mundial que de hecho volvemos a tenemos que contar tenemos que contar Luis el episodio famosísimo de de la confiscación en cubierta que se puso con el oro o sea lo que tú decías de ese episodio protofascista en Estados Unidos es decir el 5 de abril del año 33 se emite la famosa orden ejecutiva del presidente Roosevelt por el cual en el plazo de 25 días porque era hasta el 1 de mayo del año 33 todos los norteamericanos están obligados a entregar todo el oro que tengan a la reserva federal ¿de acuerdo? y se exponían a unas sanciones de 10.000 dólares de la época o 10 años de cárcel para aquellos que no lo entregaran que bueno luego hay en algún otro episodio lo he hablado con Ricardo Pérez Marco por ejemplo esto provocó también a nivel numismático bueno una huida de monedas de dólares americanos los mejores llegaron a Europa ¿no? eso ha habido ahí toda una no totalmente o sea lo estás explicando muy bien o sea Roosevelt Fornox el origen de Fornox viene de esta confiscación del oro que es nada un robo porque como el oro era forma genuina de dinero lo que hace el estado es confiscar el oro de la gente para luego aplicarles inflación lo confiscan a 20 dólares la onza creo que es y al cabo de unos meses ya estaba a 30 dólares la onza el año siguiente exacto el año lo compran a 20 cuando estaba a 20 dólares la onza y al año siguiente fijan un nuevo precio de 35 dólares el famoso 35 dólares que ahora veremos que se quedó en todo Bretton Woods lo cual supone una devaluación de un 41% o sea la gente que le has dicho entrégame tu oro en el plazo de un año le has subido o sea le has metido un 41% es una confiscación al pueblo americano de un 41% igual que la que hizo Hitler con los judíos se ha hecho en Cuba se ha hecho en Venezuela se ha hecho o sea la confiscación del oro es vamos la marca indeleble se hizo en la Unión Soviética en todas las revoluciones comunistas en fin es bueno devaluar el oro para luego destruir la fiat currency para empobrecer a la gente para empobrecer a la gente porque no tuvo otra consecuencia que empobrecer a la gente y la verdad es que es lo que dices tú que sí, sí es curiosísimo que el personaje de Roosevelt todavía goce de buena salud cuando fue un presidente fascista y además tremendamente equivocado en sus planteamientos económicos pero tremendamente equivocado y también tremendamente equivocado en su política exterior Roosevelt volvemos un poco al personaje pero es que a través a veces de la biografía de los personajes te enteras de las cosas pero Roosevelt se fía más de Stalin que de Churchill y Churchill estaba frustradísimo frustradísimo de que Roosevelt tuviera más confianza con un tío como Stalin que ya venía a recordar el Odomor en Ucrania en el año 32 o sea un tío que era un genocida y en cambio en fin pero sí, sí y la historia a veces pone a ciertos personajes con mucha salud hay muchos Che Guevara también sigue ocupando camisetas y cosas más raras que hemos visto pero sí, sí no deja de ser curioso Y de ahí nos vamos entonces a la Segunda Guerra Mundial y un momento clave que va a ser la famosa conferencia de Bretton Woods del 1 al 22 de julio del año 44 pues situarnos en contexto el desembarco de Normandía se ha producido el 6 de junio ya se ha consolidado en tres semanas ya parece clara la victoria aliada una vez que ya se ha establecido esa cabeza de puente en Normandía y ya se ve que la guerra va a ser una cuestión de meses con toda la potencia militar y económica que tiene Estados Unidos detrás pues ya se ve que aquello no va a tener otra salida que la victoria aliada y es cuando hay esa famosa conferencia internacional para sentar las bases de un nuevo sistema financiero y ahí teníamos un poco los aprendizajes que se habían dado desde la Primera Guerra Mundial hasta aquí y va a haber una negociación donde los dos actores más famosos van a ser por un lado el representante americano Harry Dester White que es un personaje también muy especial sobre el que podemos hablar y el famosísimo John Maynard Case que ya hemos mencionado que es el representante británico y donde clarísimamente ahí Estados Unidos además de elegir la sede o sea juega en casa y además va a imponer a machacamartillo sus condiciones ¿no? ¿es que resumen un poco cuál sería para ti las claves de ese gran acuerdo de Bretton Woods que se sienta en la arquitectura de todo el sistema financiero moderno desde entonces hasta su final en el año 71? A ver un primer mensaje es que es un diseño político tremendamente político es una construcción política el segundo mensaje es que no es que Estados Unidos juegue en casa es que Estados Unidos es lo único que ha quedado en pie o sea nunca antes en la historia un país había tenido el dominio económico que tuvo Estados Unidos en el año 50 Estados Unidos representaba el 50% de la producción mundial el 50% pero es que además representaba y tenía el 80% de las reservas de oro y era la primera potencia militar con muchísima diferencia porque todas las demás eran ejércitos que habían sido literalmente arrasados Tokio Tokio solo queda solo queda el palacio del emperador en pie Japón estaba literalmente arrasada Rusia empobrecida y con una revolución soviética en curso con lo cual nada Alemania que era el corazón europeo totalmente destruido España no tuvo la guerra no tuvo la guerra mundial pero tuvo la guerra civil o sea todas las potencias europeas totalmente arrasadas y lo único que había quedado en pie era Estados Unidos que había sufrido y el continente americano en general exactamente Latinoamérica también Argentina es el momento de Argentina que se pensaba que incluso podía superar a Estados Unidos sin duda es también el momento de Venezuela de Brasil aunque Brasil siempre había sido mucho más inestable pero sí que Venezuela tuvo ahí un momento igual que Argentina que también tuvo ahí un momento pero la verdad nada que ver tampoco nada que ver con la fuerza que tenía el continente americano entonces y el otro tema muy importante es que el patrón oro intelectualmente ya había estado totalmente totalmente desmerecido ahí nota el pie de lo no investigado todo esto es common knowledge ¿qué no es common knowledge? una de las cosas que habría que preguntarse es por qué todas las enseñanzas de Mises que escribía en alemán y por eso hay un poco el divorcio entre la Europa continental y el mundo anglosajón porque no no hubo tracción y mira que Mises tuvo luego discípulos en su etapa en Nueva York pero en Estados Unidos pero ya es a partir de los años 50 con lo cual toda la escuela austríaca de Viena todo el conocimiento de la Europa continental incluida la escolástica salmantina pero también los antiguos juristas romanos toda esta trayectoria de pensamiento económico que los ingleses o el mundo anglosajón ignora porque el año cero de fundación de la economía es Adam Smith queda muy relegada entonces el que lleva la batuta de todo esto es Maynard Keynes que es político no economista Hayek tiene la entrevista esta famosa del año 90 que corre por YouTube que es deliciosa que dice que además eran muy buenos amigos Hayek estuvo acogido en Cambridge por su amigo Keynes cuando está ya la segunda guerra mundial y tienen que salir todos por piernas que tanto Keynes como Hayek como Mises habían tenido que combatir durante la primera guerra mundial Mises era capitán de artillería y Hayek era soldado raso y un poco más y no lo cuentan además estuvieron en la potencia derrotada y todo esto lo explicábamos por eso porque todo el debate monetario que estamos teniendo ahora en esta conferencia de Bretton Woods no se tiene que la gente también lo entienda es un debate político en donde la batuta la tiene un señor que como decía a través de la cita esta de la entrevista de Hayek leyó muy poca economía Hayek leyó muy poca economía tenía intereses por el arte por la música por la gastronomía Keynes perdóname Keynes por el ballet por la vida bohemia sabéis que además Keynes era un personaje muy peculiar sabéis que era homosexual pero se acabó casando con una mujer bueno incluso en su círculo de Blonsbury cuando se casa con la bailarina rusa sus amigos no entienden nada sus amigos homosexuales además tenían un ambiente muy disipado entonces se hace un apaño político se hace un apaño político en un entorno en el que ya os digo dominio absoluto de Estados Unidos que esto es relevante para entender porque mucha gente mucha gente cuando dice no ostras y ahora sería posible un Bretton Woods la respuesta es que no la respuesta es que no porque ahora no hay un interés o sea si se puede hacer Bretton Woods es porque está papá Estados Unidos que sienta todos los demás hijos en la mesa hoy no hoy es impensable por eso es el gran acreedor o sea yo creo que el punto de partida es que Estados Unidos ha concedido un montón de préstamos de guerra y se encuentra es el gran país acreedor del mundo y claro cuando tú eres acreedor ahí no te interesa que haya en principio inflación o sea quieres que te paguen en moneda buena total y que funcione y que funcione sin duda y esto lo decíamos por esto por poner en perspectiva de la complejidad y el entorno tremendamente fragmentado y ahora en competencia que tenemos con lo cual es hace impensable para mí un apaño político como el que se hizo en Bretton Woods y la verdad es que pese a que Keynes tiene la frase aquella célebre de que el oro era una una reliquia bárbara a barbarios reliqui al final al final al final el punto de anclaje de todo el esquema de Bretton Woods acaba siendo el oro o sea por sus hechos los conoceréis dice la biblia entonces al final Keynes que ya te digo que no era tonto del todo e intuición tenía al final un 20% del anclaje que se toma es oro y se acaba fijando como tú decías muy bien ese tipo de cambio de 35 dólares una onza de oro que hoy no lo he mirado a día de hoy pero debe estar en torno a los 1800 1900 dólares una onza por poner en perspectiva todo lo que ha pasado desde entonces y esta arquitectura el problema es que y esto ahí es Henry Hadley que es un discípulo de Mises en Estados Unidos igual que lo fue Rothbard es el primero que lo advierte es el primero que lo advierte Henry Hadley era periodista pero era tan buen economista era tan buen economista y ha escrito tan buenos libros que la gente se piensa que es economista de lo buen economista que era y tiene probablemente uno de los mejores libros para introducirse en la economía que es la economía en una elección pues Henry Hadley tiene un un libro muy bueno que es de Bretton Woods and the World Inflation que al final lo que lo que identifica muy bien igual que Keynes identifica muy bien que la conferencia de la paz en las consecuencias económicas de la paz que la conferencia de paz de París va a ser un desastre y que nos va a llevar al punto de partida porque estamos ahogando y que es verdad que Keynes lo que no pudo anticipar porque no entendía el papel del dinero es que si tú no puedes pagar una deuda y empiezas a imprimir billetitos y la pagas con billetitos devaluados cuidado porque estás generando un problema económico todavía mayor que esto Mises y Hayek sí que lo anticipan es que sí que anticipa que el sistema que se está creando es muy frágil ¿por qué? porque la tentación de echar mano de la inflación en este caso por parte de los americanos va a ser muy alta va a ser muy alta y que era un sistema muy frágil en donde la institución del dinero no estaba totalmente separada del poder político sino que al revés estaba diseñada en favor del poder político y la prueba está en que cuando el contexto económico no favoreció se tiró por la vía rápida yo creo que la gran contribución de Hadley en su libro es decir que este sistema cuando tenga que ser inflacionario o cuando exista la tentación de tirar de inflación será muy fácil generarla y así fue que es cuando Nixon después de la guerra de Corea y de la guerra de Vietnam y después del Great Society de Johnson y con una política económica que aplicó Nixon totalmente desastrosa incluidos controles de precio pues opta cuando Alemania y Japón que nada tan solo dos décadas antes habían sido totalmente derruidos tienen el milagro de la reconstrucción y son se comienzan se convierten en potencias exportadoras bueno pues de esas exportaciones empiezan a reclamar su cuota su participación una licueta de oro decir oye pues venga yo quiero esos flujos estos que este 80% de reservas de oro que tienes tú oye ahora me toca mi proporción que yo te estoy vendiendo y quiero que me pagues con dinero real ese déficit quiero que me lo cubras ese déficit de importación menos exportación quiero que me lo cubras de manera real y entonces Nixon para evitar que se drene ese oro para que se drene ese oro lo que hace es corta esa ventana de convertibilidad con el dólar para que de forma muy cebre pues lo anuncia de manera temporal y evidentemente se queja de los malvados especuladores contra el dólar y a partir de ahí además ya os digo que impulsa toda una serie de medidas de congelación de precios que durarán solo 90 días pero serán suficientes para hundir para hundir la economía americana y provocar carestía en Estados Unidos durante aquellos 90 días no hubo carne en los supermercados de lo desastroso que es la gente cuando todavía hay gente que hoy defiende el control de precios en los alquileres como si eso fuera a solucionar algo si fuera el control de precios una solución no habrían problemas económicos desde hace siglos porque el control de precios está vamos en el decreto de Diocleciano que ya se fijan controles de precios tan absurdo pensar que una cosa se puede solucionar poniendo en el BOE con tinta y lápiz oye que una barra de pan va a valer 5 pesetas es tan absurdo pero todavía hay gente que lo piensa todavía hay periodistas sin ir más lejos no voy a dar el nombre pero un periodista de un medio de comunicación de aquí célebre de Barcelona que él es célebre por ser un ganso increíble defendiéndote el control de alquileres como algo deseable cuando por ejemplo se ha aplicado en Berlín que él citaba este ejemplo y ha sido desastroso entonces y ahí ese es ese es el Nixon shock que si queréis ahora ahondamos un poco en qué paso exactamente ¿no? Exacto sí a ver Luis cómo se desploma el dólar exacto vamos a rebobinar un poco porque estábamos en ese año 44 donde se define esa nueva arquitectura que efectivamente va a ser el dólar norteamericano va a ser el ancla del sistema y Estados Unidos ese país que ha obligado a sus propios ciudadanos a tener que entregar el oro y que les ha hecho luego una devaluación de ese oro se les ha hecho perder un 41% ese es el mismo país porque eso es el 34 334 es el mismo país que 10 años más tarde le dice al resto del mundo fiaos de mí entregadme vuestro oro porque además es una forma que tiene también de concentrar oro de todo el mundo allí ¿no? en Fort Knox y en otros bancos centrales y en otros sí en la reserva federal de Nueva York por ejemplo entonces ese es el país que propone a todos que haya esta nueva arquitectura claro esa nueva arquitectura empieza funcionando muy bien al principio pero poco a poco efectivamente empieza a pasar lo que tú comentabas ¿no? cualquier gobierno que descubre ese privilegio exorbitante ¿no? como se ha denominado también el famoso libro de creo que se llama Barry H.A.Y. Barry H.A.Y. aunque esta expresión H.A.Y. H.A.Y. echa mano esta expresión es de De Gaulle de De Gaulle justamente pero justamente en el año 71 que se queja del privilegio exorbitado del dólar sí que eso se lo dice su asesor Jacques Reuf este ¿no? exactamente que es discípulo también de Mises exacto y este es el que le va a decir esta famosa frase de que Estados Unidos se puede permitir el lujo de tener un déficit público sin lágrimas ¿no? entonces efectivamente ¿qué va a ocurrir? que los sucesivos gobiernos norteamericanos desde el final de la Segunda Guerra Mundial poco a poco como suele pasar van a ir incrementando el gasto público van a ir incrementando su endeudamiento ¿de acuerdo? que van a tener menos disciplina fiscal y va a acabar provocando pues que países como Francia que en este caso de Gaulle está muy bien asesorado por este por este asesor suyo es el primero que le va a decir oye oye señor presidente ¿no se está usted dando cuenta de que Estados Unidos se está financiando y entonces es cuando la famosa la famosa bravuconada de de Gaulle que dice no no creo que llega a pasar incluso que dice te voy a enviar un barco y quiero llevarme mi oro o sea como yo ya no me creo que el dólar sigue valiendo 35 dólares la onza entonces a mí si me haces el favor me devuelves mi oro mi oro y ahora tú te espabilas y eso lo llega a hacer Francia creo y cuando ya Alemania dice que también va a hacer lo mismo es cuando ya Estados Unidos dice mira no no puedo atender ya estos reintegros y es cuando hace ese default realmente o sea porque ellos se han comprometido a hacer la convertibilidad y de repente salta las reglas del juego la inflación es un default exactamente es un default encubierto pero sí sí ¿no te parece que hay un paralelismo súper interesante entre esto y el propio imperio romano también o sea la sucesiva pérdida del valor de las monedas romanas al final de alguna forma está recogiendo porque si te fijas ese privilegio exorbitante que tiene que tiene el dólar en el mundo de alguna forma desde el dólar es la gran moneda de la posguerra pero desde la época del imperio romano con el denario yo creo que no había vuelto a haber otra otra moneda que tuviera tanto poder como el denario romano también y fíjate el poder del coinaje de la soberanía monetaria el señoreaje que tienen allí el señoreaje que tiene ese privilegio del emisor para poder hacer y que los emperadores romanos como habían ido también envileciendo poco a poco la moneda en los siglos 2 3 es fácil también hacer esas similitudes la realidad es que efectivamente Estados Unidos como pasa con el imperio romano al final las guerras son siempre la gran forma de incrementar el déficit público entonces Corea como tú comentas y efectivamente la llegada de la guerra de Vietnam pues va a ser ya lo que dispara el endeudamiento norteamericano y va a ser lo que efectivamente pues ponga ya en un brete el sistema entonces llega un momento donde Estados Unidos frente a sus aliados occidentales ya llega un momento que dice mira no puedo mantener esto o sea no puedo mantener esa convertibilidad o no me apetece mantenerla no me apetece mantenerla que el problema no no total total no y a ver hablabas del imperio romano a ver aquí se produce otra cosa también porque es que claro hemos de recordar lo más importante del Nixon Shock lo más importante es que claro como veníamos de un sistema de Burton Woods que ya he dicho que era una construcción política que no tenía nada que ver con el patrón oro que tenía una parte de genuina que queremos decir con genuina o sea el tema más importante para entender el asunto del dinero es que el dinero necesita es una institución de creación espontánea por eso tiene que estar creada siempre en entornos de mercado todo lo que es dinero no puede estar forzado es una institución bottom up como los cigarrillos en la cárcel no son los celadores que fuerzan a los presos a usar los cigarrillos como medio de intercambio no es de forma espontánea que el cigarrillo se convierte en medio de intercambio y casi media unidad de valor en tanto en cuanto tú sabes que tienes algo que lo vas a poder cambiar por casi cualquier cosa dentro de una cárcel entonces el problema es que cuando tú haces esta construcción política ahí el valor de la obra de Hadley que citaba antes que Hadley no deja de ser un discípulo de Mises pero es decir oye es que ahora el único punto de anclaje que tenemos con el oro es solo un 20% y solo el dólar por eso por eso cuando se cierra la convertibilidad del oro que muchos analistas de la época anticipan de que el dólar va a perder preeminencia y que va a perder este privilegio lo que no entienden es que en el país de los ciegos el tuerto es el rey lo que se cambia es de paradigma porque si ya en Bretton Woods se pasa de patrón oro a patrón oro dólar con el Nixon shock se pasa simplemente a patrón fiat es decir la oferta monetaria deja de estar ligada por primera vez en la historia por primera vez en la historia a un patrón metálico por primera vez en la historia no había sucedido antes o sea el hito del 44 es importante porque por primera vez tenemos un sistema bastante envilecido bastante frágil y que pinta mal que todo esto se puede ir a la cuneta pero es que en el año 71 por primera vez en la historia de la humanidad la institución del dinero está impuesta totalmente de arriba a abajo que además no es un fenómeno limpio es decir tú desmonetizas el papel moneda o intentas perdón monetizar el papel moneda a la fuerza y desmonetizas un poco el oro porque el oro deja de ser defecto medio de intercambio y pasa a ser simplemente un poco de depósito de valor a muy largo plazo pero ahí empieza una avanzadilla de la inflación tremenda porque claro tú devalúas el dólar se va del patrón oro evidentemente se devalúa ipso facto pero es que ipso facto también italianos ingleses que fueron los que tuvieron más reflejo devalúan también su moneda tanto es así que en el año 73 el dólar se tiene que volver a devaluar se tiene que volver a devaluar y en apenas 3 años el dólar ha perdido prácticamente un 70% de valor con respecto al hard money o a divisas o un 50-40% con respecto a divisas como el franco alemán y el yen japonés de hecho no sé si lo habíamos hablado alguna vez por twitter juan creo que sí pero cuando se habla de las crisis del petróleo si tú estudias la crisis del petróleo y separas muy bien el efecto monetario del efecto real es decir de los barriles del efecto que realmente tuvo el estrujar la oferta de petróleo y comparas el precio por ejemplo en onzas de oro el precio apenas cae o sea no fue tanto una crisis de oferta porque es verdad que se estranguló la oferta pero en un momento en el que la primera economía del mundo Estados Unidos estaba en crisis y oye también se había ajustado la demanda y lo que realmente tienes es que el barril de petróleo te actúa como un activo real ante una devaluación monetaria y lo único que necesitas es que el barril de petróleo es el mismo pero necesitas más dólares para comprar el mismo barril de petróleo y ya te digo esa tesis justamente es fantástico el artículo de Nick Sabo el famoso Nick Sabo que para muchos tiene muchos boletos de ser el propio Satoshi Nakamoto o uno de los que está ahí podría ser y tiene un blog fantástico y justo tiene un artículo buenísimo pues no sabía que la referencia yo creo igual es que la tienen dos o no o igual no está referencia porque otro crack es igual lo sigues a Tour de Mester o de Mester no sé si te suena es uno de los vale pues Tour de Mester tiene este paper en donde analiza dos cosas muy divertidas el barril de petróleo y también analiza en otra crisis monetaria que ahora no me acuerdo el siglo en donde el aceite de ballena es lo que actúa como activo real entonces estudia el precio que hubo en un momento dado cuando el aceite de ballena era el combustible que se usaba para las lámparas y la iluminación y demás y que hubo una pequeña crisis y dice no 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 es que subiera el aceite es que simplemente el aceite de ballena actúa como activo real ante una devaluación monetaria exacto esa es la tesis también de Nick Savoy y cuando habla de efectivamente dice es que sube mucho el precio del petróleo o es que el pago o es que el dólar es el que está cayendo en picado y las materias primas efectivamente es una tesis interesantísima y la documenta muy bien es un artículo fantástico que tiene ahí en su blog si te ves la evolución del precio del crudo en relación al oro verás que el precio más o menos fluctúa como siempre pero no tiene una fluctuación más allá claro solo te mide la fluctuación monetaria no la fluctuación que va más allá por estrangular la oferta vale entonces frente a eso Europa la Unión Europea bueno la comunidad económica europea pues lo primero que va a hacer es montar esa serpiente monetaria que va a ser un fracaso luego de ahí vendrá el sistema monetario europeo o sea vamos a ver un poco también cómo reaccionan las diferentes áreas comerciales frente a ese nuevo mundo o sea ese nuevo mundo donde efectivamente a partir de ahí ya los tipos de cambio tienen que estar ajustándose constantemente el mercado eso sí para la gente para los bloques que operan en Forex esto va a ser el paraíso o sea para Soros por ejemplo el mercado de Forex hasta entonces hasta entonces el mercado de Forex porque claro en la época de Bretton Woods lo máximo que se podía devaluar era o sea podía oscilar era el 1% de acuerdo aunque hubo varios reajustes ya pero a partir de ahí no ahí ya salda todo por los aires y dice oye pues a partir de ahora que el mercado sea el que fije los precios en cambio de las divisas y esto va a ser la emergencia de ese paraíso de los especuladores que es de lunes a viernes 24 horas no en esto pues estar operando ahí en el Forex con cuatro decimales son mercados totalmente totalmente no no te iba a decir no de que esto es que sobre todo lo que se pierde es el punto de anclaje y ahora ya todo empieza a ser una construcción política y se van haciendo apaños apaños para ir tirando pero como se había hecho antes pero ahora ya sin anclaje porque sabéis que el dinero siempre había sido el papel moneda había sido una denominación de normalmente oro había sido otro patrón metálico pero el dólar la peseta el franco el escudo el marco alemán eran referencias de oro por ejemplo el dólar que es quizás la más célebre un dólar hacía referencia a una octava de onza de oro ¿vale? 8 dólares era una onza de oro y así la gente tenía la convertibilidad entonces si tú cambiabas francos con dólares lo que tú buscabas era el encaje monetario ¿no? o sea el otro día estaba estaba leyendo repasando la biografía de John Adams que es muy divertida porque narra el inicio de la nación americana ¿no? y John Adams es el encargado de irse a la banca de Ámsterdam a los holandeses y a pedir su primer crédito ¿no? que era y entonces hay un momento ¿no? que la banca dice no te vamos a dejar 5 millones no recuerdo de Stirling's Dutch ¿no? o no sé cuánto dice y esto equivale a 2 millones de tus dólares de tus dólares continentales pero el tipo de cambio está referenciado a una misma cantidad de oro ¿no? ese era el tipo de cambio y ahora y cada rey normalmente cuando te nombraban rey o gobernador lo primero que hacías era un poco devaluarte la moneda para empezar un poco bien pero una vez ya devaluada era muy difícil que en mitad de ¿sabes? de tu de tu señoriaje pues oye que un rey evidentemente los reyes malos lo hacían de manera repetida ¿no? y de ahí las críticas de Juan de Mariana pero ¿no? mantenía cierto orden ¿no? y cierto punto de anclaje ahora será lo mismo pero sin ningún tipo de punto de anclaje ¿no? que es que es un poco la ya el origen de la espiral de crédito deuda e inflación monetaria en la que nos hemos metido que además como sabéis es lo más pernicioso de todo es que se retroalimenta ¿no? o sea la deuda hace que o sea que te es como tomar azúcar pues te genera adicción ¿no? la deuda genera adicción a estar enganchado a cada vez imprimir más ¿no? porque claro el crédito ¿no? siempre se dice el crédito es muy muy apetecible o sea es bajar el tipo de interés o facilitar el crédito es una cosa muy golosa porque genera demanda entonces oye pues todos estamos contentos porque se genera demanda ¿no? todos contentos ya pero deja una deuda y esa deuda se tiene que pagar cuando no se puede pagar se tiene que pagar con inflación y esa es la historia de los últimos de las últimas desde el año 71 prácticamente 50 años si te fijas fueron 25 años y aquí ya llevamos 50 años de dinero fía puro y duro o sea que en términos temporales llevamos ya mucho más tiempo así ¿no? total y vamos a ver un poco las consecuencias lo que nos queda más cerca que es la Unión Europea efectivamente primero se monta ese sistema ese sistema monetario europeo que como todos los sistemas de control de precios acaba teniendo pues unos resultados muy muy poco apetecibles ¿no? o sea lo que suele pasar siempre a mí me gusta mucho esa reflexión también de Taleb que hace siempre cuando dice si tú la volatilidad la controlas artificialmente durante un tiempo luego lo que vas a provocar es que cuando estalle va a ser mucho más grande ¿no? o sea es mucho mejor dejar que haya más fluctuación a corto plazo y no acotarla artificialmente porque luego eso te va a estallar y cuando estalle va a ser mucho más grande ¿no? que eso es lo que va a pasar en el año 92 con la famosa crisis de las divisas que hace rico a Soros o hace más rico aún de lo que ya era entonces bueno y de todo eso pues al final la Unión Europea llega a la conclusión de que tienen que crear esa unión monetaria ¿no? como una forma precisamente de estar evitando pues esas devaluaciones competitivas constantes ¿no? de una Italia de una Francia de una España frente a una Alemania por ejemplo que decían oye pues la única forma de competir con estos que son más que son más competitivos que nosotros es ir devaluando la moneda y claro los alemanes oye a mí no me podéis estar depreciando constantemente vuestras monedas etcétera ¿no? entonces de todo eso acabará en el euro que inicialmente por su diseño parece que va a ser algo que podría incluso recuerdo haber escuchado a Huerta de Soto que decía que el euro en su construcción inicial podía haber sido incluso mejor que el patrón euro para Europa ¿no? en el sentido que metía una disciplina a todos los países y tal hasta la llegada ya pues de la famosa expansión cuantitativa y tal ¿no? entonces si te parece en esta última etapa claro son 50 años pasan muchísimas cosas pero ¿a ti qué te parece más relevante en el ámbito monetario? hombre a ver empezando por el final yo te diría que el euro es nuestro momento Bretton Woods es una construcción política y cuyo marco era Maastricht y era un tratado un tratado entre países ¿qué ha pasado? mi teoría es que ha sido un tratado firmado entre gobiernos Maastricht debería de haber sido un tratado firmado entre reyes entre monarcas entre parlamentos entre cámaras de lores con gente escogida a 50 años vista y con capacidad de adquirir un compromiso ¿no? porque yo a mí lo que me da mucha pena de la Unión Europea es que los pactos que se están adquiriendo parece que vayan a tenor del calendario electoral ¿no? entonces Maastricht es una pena que no lo hayan firmado reyes reyes como antaño o sea con incentivos de dejarle el reino al hijo y de decir oye este pacto que hacemos de que el déficit y la deuda tienen que estar controladas es fundamental porque si no esto del euro no va a funcionar y yo creo que el euro es nuestro momento Bretton Woods y yo creo que igual hubo un poco de entusiasmo con lo del euro porque veníamos de muchísimas devaluaciones en España y se pensó que podía servir como un pseudo patrón oro pero yo creo que fue un momento simplemente de entusiasmo por lo que abandonábamos que abandonábamos unos gobiernos manirrotos Solchaga creo que llegó a devaluar la peseta hasta tres veces en menos de dos años y pico entonces yo creo que precisamente por venir de ese entorno yo creo que nos ilusionamos y nos olvidamos de que el euro era una construcción esencialmente política basada en un pacto y en pactos de caballeros que luego se ha demostrado que no eran tan caballeros y que a la mínima lo incumplió ojo Francia y Alemania los primeros cuidado los primeros y los que más en 2001 y 2003 hablando de memoria cuando Francia cuando sendas economías estaban estaban atravesando malos momentos con Chirac y Elreder los dos también pésimos presidentes que son los primeros que tienen que sientan el precedente de sus respectivas cancillerías presionar al instituto emisor para que haga facilidad de crédito y les asista en la salida a la crisis en vez de hacer reformas estructurales que era lo que tenían que haber hecho también de aquellos polvos estos lodos porque se bajan los tipos de interés de manera artificial y eso infla la burbuja de crédito en Irlanda España y otros países entonces en fin y la consecuencia y sin alargarnos que llevamos una hora una hora y veinte hablando que ha pasado volando el tiempo yo te diría que el gran problema que hemos tenido aparte del interregno de Volker Volker barra Reagan que recordar esto es una anécdota buenísima yo la descubrí relativamente hace poco leyendo la biografía de Sebastian Malawi de Greenspan descubrí que en el año ochenta y seis Reagan reúne a su consejo a su consejo de asesores que fue un consejo de asesores que luego el aparato del partido republicano le hizo quitar por aquello de las envidias y demás que incluía a Milton Friedman al propio Greenspan a Walter Riston que entonces era el todopoderoso presidente del Citibank y en el año ochenta y seis organizan una reunión en la Casa Blanca en la que invitan al director de la CIA para no tener que dar cuenta y no tener que levantar acta de la reunión que va por por el circuito de decretos oficiales en donde Reagan citando a Bastian plantea el regreso al patrón y llega a la reunión y el presidente le suelta oye no es cierto que fue Bastiat el que dijo aquello de que ninguna civilización ha sobrevivido a una a una moneda fiduciaria y entonces se hace un debate y curiosamente Greenspan es de los que está más favorable que luego será presidente de la Reserva Federal es de los que está más favorable a la vuelta al patrón oro y le dice al presidente que pues es una buena idea y en cambio el que dice que no hace falta y que esto puede suponer un perjuicio para las finanzas americanas es Friedman y es una idea muy interesante y básicamente yo a mí lo que sabe mal lo que sabe mal es que la inflación tiene muchos efectos y no solo se nota en el incremento del precio de las cosas se nota en el deterioro de la calidad de las cosas y a mí lo que me entristece de las últimas décadas que estamos dejando atrás y a la que tú que me sigues en Twitter pues muchas veces procuro compartir cosas para favorecer la reflexión en este tema es como lo mismo que describía Stefan Zweig en la hiperinflación alemana que dura tres años esto que está es la misma dinámica pero simplemente la estamos en vez de quemar a la rana con agua muy caliente la estamos hirviendo a fuego lento como lo hemos hirvido pero los efectos son los mismos por eso quería leer antes un poco la frase de Zweig porque sirve igual el único el único problema es que como nos están hirviendo tan a poco a poco hay una parte de la población que no lo está notando que no se está dando cuenta y no se está dando cuenta del deterioro en los valores en la calidad de los productos en la calidad de los alimentos en cómo tenemos que coger shortcuts para todo porque toda como cada vez hay más inflación y cada vez la inflación va en contra del ahorro sin ahorro no hay capital y sin capital no hay productividad entonces todo este efecto que tiene sobre la productividad y mira que hemos tenido gracias a Dios la invención humana es milagrosa y con un poquito de mercado vale para que la chispa de la vida brote pero todo y eso pues bueno uno observa el deterioro en tantísimas cosas en la manera que tenemos de producir de fabricar incluso de relacionarnos el deterioro que hay con la institución de la propiedad toda una serie de cosas que yo creo que no se entienden hay otro libro que no hemos citado que es The Ethics of Money de Guido Hulsman que lo explica muy bien y la única ventaja o la única diferencia que tenemos en este proceso de 50 años de devaluación monetaria en el que recordar que un dólar un dólar de 1913 hoy tiene un valor de 3 céntimos tiene un poder de compra de 3 céntimos en 2021 vale 3 céntimos es una pérdida de valor total es decir es lo mismo que en la república de Weimar pero disipado en 100 años pues hombre a mí lo que más me entristece es esto porque además yo creo que ahora que estamos dando los últimos coletazos de este sistema que de todas maneras puede durar décadas puede durar décadas porque al mismo tiempo que se ha desmonetizado el dinero se han monetizado otros bienes y gracias a Dios pues la gente va teniendo cultura financiera se protege la gente pues tiene casas tiene activos y un poco pues te proteges ¿no? de todo este tsunami de devaluación que hemos tenido pero nos lo ponen muy complicado ¿no? y la prueba está en la creciente desigualdad en el deterioro de la política porque claro ¿cómo vamos a tener un régimen democrático si no podemos fiscalizar la acción de los políticos? ¿cómo vas a poder fiscalizar la acción de un político si tú te puedes gastar el dinero sin necesidad de pagarlo sino que dejas deuda para el que viene detrás? no tiene ningún sentido la democracia hoy se ha convertido en un concurso de a ver quién tiene menos escrúpulos es decir a ver quién hace más promesas de pago a presente a costa de deuda futura y unas promesas de pago que se van a pagar con dinero devaluado entonces ¿quién gana en este concurso? coño el que tiene menos escrúpulos gana hoy tenemos en el poder a la gente que tiene menos escrúpulos porque sabe que en este concurso de promesa entonces la gente además toda esta dinámica genera adicción como el azúcar y la gente pues muchas veces desarmada con un sistema educativo que además ya busca que la gente esté intelectualmente desarmada y desprotegida entonces tienes una política monetaria que te impide el ahorro que te empobrece y que al final un sistema educativo que lo que busca es que tengas poca cultura financiera y te puedas proteger lo menos posible de esta inflación y que al final tú dependas de la paguita devaluada que te quiera dar el gobernante de turno esto se le llama sistema feudal disfrazado de democracia pero es una vamos hacia un sistema feudal en donde en vez de tener ciudadanos responsables libres capitalizados con ahorro y con capacidad y autonomía para tomar sus propias decisiones lo que tienes es gente absolutamente aborregada totalmente endeudada frágil dependiente de las prebendas que les dé el Estado y totalmente digamos muy 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 sensibles a cualquier borrego que prometa cualquier cosa desde un megáfono a nivel político es un poco lo que describíamos y lo único ya os digo hago la provocación un poco hago un poco la provocación pero yo creo que la diferencia entre lo que estamos viviendo estos últimos 50 años y lo que hemos descrito antes en ese periodo tan concreto tan intenso de agua caliente quemando entre el año 19 y 23 en Alemania la única diferencia es el intervalo temporal es el intervalo temporal entonces y contra eso nos tenemos que proteger y por eso es muy importante y de hecho esto nos lleva a otro cambio de paradigma que es el el estándar bitcoin con el que iniciábamos esta charla estamos en un sistema en el que si algo cada vez más gente se está dando cuenta de que no funciona lo cual cada vez más gente está preocupada por tener activos reales porque sabe que hay inflación monetaria cada vez hay más gente que bueno busca alternativas entonces alternativas monetarias o pseudo pseudo sustitutivos activos reales activos reales y no confiscables exactamente no porque claro bueno es el sistema saludado es el sistema saludado o sea tú puedes activos pero si te lo confías es un sistema saludado vamos un poco como te he visto ahí tan pesimista y tan catástrofe no pesimista no yo creo que es bueno vamos a ver vamos a ver un poco si hay es el contraste por el ¿cómo ves actualmente el sistema vamos a ver tú que eres además un gran especialista en China ¿cuál crees que es el papel? o sea tú hablabas de cómo Alemania y Japón a finales de los 60 y 70 efectivamente ya empiezan a configurarse como alternativas competitivas a Estados Unidos que hasta entonces era la única potencia en la reconstrucción de posguerra ahora estamos en un mundo mucho más multilateral ahora estamos en una nueva lucha por la hegemonía entre Estados Unidos China entonces claro ya no hay un único polo que es el que indica y marca yo lo que aún no entiendo es por qué el petróleo se sigue vendiendo solo en dólares por cierto pero bueno ahí está China su proyecto del yuan digital entonces ¿cómo ves un poco en todo este proyecto tan complejo el papel que puede jugar China en términos monetarios? ¿crees que es más de lo mismo? ¿crees que podría plantear alguna alternativa interesante o no ves por ahí ninguna? Siendo las horas que son y por ir la respuesta es no China no tiene ni las instituciones políticas ni la capacidad de generar confianza ni credibilidad que necesitas para ser un emisor de moneda y menos de reserva mundial es decir la moneda china no se la creen ni los chinos los chinos cuando pueden compran bitcoin compran oro o se llevan el dinero fuera de su país esto te dice esto es todo lo que necesitas saber sobre el yuan que además el gran problema y la diferencia de China con respecto a Japón y Alemania es que no olvidemos que China todavía yo siempre tengo mi teoría de los dos motores de que China es un avión con dos motores tiene una parte de la economía que es capitalista 100% que es el sector exportador que son mercados hiper eficientes mucho más liberales o capitalistas de lo que tenemos en Occidente que funcionan súper bien y que hacen que el país más o menos de media tenga un free cash flow de comillas positivo de unos 320 billions al año por eso China hoy se sienta sobre 3,2 trillions de reservas probadas porque luego está el tema del oro que daría para otro podcast pero se están comprando partidas de oro ¿sabes? un poco fuera de los conductos y probablemente China tenga más reservas de las que está declarando pero luego tiene otro motor un motor que está totalmente gripado que es el motor de los sectores económicos que no es que estén regulados o supervisados es que están sovietizados y siguen funcionando y alocando capital como alocaba capital la Unión Soviética es decir sin cálculo económico o con muy poco cálculo económico de manera muy eficiente generando un montón de distorsiones crisis burbujas que luego papá Estado tiene que pasar la visa y pagarlo ¿vale? entre ellos el sector energético o el sector bancario y del sector bancario me voy al sector real estate porque el real estate depende del suelo que es otro sector sovietizado en China y de ahí todos los problemas que han tenido los chinos con el inmobiliario que está en manos de las provincias de los estados provinciales que han especulado con suelo para generar revenue fiscal ¿vale? entonces ¿qué pasa? el problema de China es que mientras China tenga una posición acreedora neta con el resto del mundo y todas sus deudas estén contraídas con Renminbi Yuan el problema de Evergrande oye pues Xi Jinping hace tiempo que podía haber salido como salimos los occidentales en plan momento Mario Draghi whatever it takes y hubiera dicho que iba a impedir que el sector colapse que no sé qué ¿por qué? porque tiene la visa para pagar la factura de lo que se debe pero como en China no hay democracia Xi Jinping se está jugando algo mucho más importante que una crisis inmobiliaria se está jugando la legitimidad del Partido Comunista y del conjunto de las instituciones políticas del país entonces Xi Jinping en un momento en el que mucha gente en China ha especulado con la vivienda China que es un país comunista manda narices que especules con la vivienda pues no no se puede jugar supuesto o sea le va al sillón delante de la clase media que en el fondo es el motor de legitimación entonces Xi Jinping está jugando muy inteligentemente con los tiempos además no olvidemos que la banca acreedora de Evergrande es banca pública dice no es que hay que rescatar a los bancos no diga no si es que ya están rescatados si es que es banca pública o sea si todo acaba en el mismo sitio en la máquina de hacer dinero de los chinos o sea entonces por eso es una crisis diferente donde fíjate que a mí lo que más me preocupa es que la crisis de Evergrande con la reacción que está teniendo China y se han impagado ya los bonos a tenedores extranjeros yo creo que acrecienta un poco el recelo y la desconfianza mutua entre Estados Unidos Europa y China entre Occidente y Oriente y yo sinceramente creo que no es bueno creo que no es bueno esto es lo de la lo de la trampa de tuícides de que una potencia emergente y una potencia un incumben esa dinámica de una potencia que sube y otra que está un poco pues en decadencia se genera una dinámica lo explica muy bien Alison Graham en un libro fantástico sintetizando las lecciones de tuícides de que sin quererlo se genera una mutua desconfianza y lo vemos aunque China diga que no quiere dominar el mar de la China meridional nadie se lo cree o aunque diga que no nadie se lo cree pero volviendo a tu pregunta yo te diría que China y te quitaba el modelo de ver grande porque creo que es muy ilustrativo de ver los lastres que tiene Niall Ferguson firmaba una editorial magnífica hace dos días en Bloomberg un poco exagerada un poco exagerada porque comparaba China con la Unión Soviética y yo creo que ahí es donde yo le pondría un pero porque el problema de China y por eso es tan complicada de entender es que China no es Estados Unidos pero tampoco es Cuba tampoco es Venezuela tampoco es es que ni siquiera es Argentina ni siquiera es Perú del señor este tan simpático del sombrero y desde luego no es la Unión Soviética y desde luego no es Corea del Norte pero tampoco es Estados Unidos entonces ese modelo tan peculiar de ellos es algo que a veces yo digo que entender China requiere de gafas bifocales y de estar constantemente coño hostia ¿por dónde me van a jugar? pero en cualquier caso sinceramente veo muy difícil que el Yuan en las situaciones actuales pueda generar y pueda convertirse porque al final ¿por qué el dólar? ¿por qué el dólar sigue siendo reserva de divisa? coño porque no hay nada más porque no hay nada más porque es el activo más líquido del mundo y es el tuerto en el país de los ciegos aquí las ganas que tenemos muchos es tener ganas de tener un tío con cara y ojos pero de momento solo hay ciegos y tuertos entonces hay que escoger y mientras esté el dólar la verdad es que para muchos países que necesitan tener remanentes de tesorería para cualquier compañía que tiene que comprar y vender pues el dólar hoy por hoy es el tuerto en el país por volatilidad por un montón de cosas ¿no? sí que es verdad que si te vas más a largo plazo está el oro que siempre ha sido una forma es la forma genuina de dinero y luego está un nuevo contestant yo por ejemplo sinceramente creo que tiene mucho más números que no tengo la bola de cristal de convertirse en dinero o sea tiene más números que volvamos al patrón oro clásico de alguna manera y que busquemos quizás puntos de anclaje o que la gente empiece a tesorar de forma tácita oro o otro tipo de bien que pueda ser monetario o el bitcoin creo que tiene muchísimo más éxito que no China es que es más de lo mismo Juan es fiat money contra fiat money es papel contra papel es un enfoque como decías tú antes un enfoque top down un enfoque de estados nación que no viene a resolver nada efectivamente entonces ahí la gran novedad es ese 2009 con la aparición de bitcoin la primera criptomoneda más pensada muy inteligentemente y que efectivamente desde entonces hasta ahora pues bueno en estos 12 años ya ha hecho camino ha hecho ya camino y que claramente hace una propuesta de valor muy interesante ahora bien esto lo deberíamos dejar para otro para otro podcast porque esto es complejo pero sí que podemos esbozar alguna cosa porque ahora hablar de bitcoin nos llevaría no no nos llevaría nosotros estamos hablando un poco porque la verdad es que como has dado un discurso que ha sido tan te he visto muy catastrofista no 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 yo creo que la gente tiene que ser consciente de que hay mucha más inflación de la que se nos dice que el coste de oportunidad de no estar invertido puede ser muy alto y que las consecuencias no visibles de la inflación pueden ser altísimas sobre todo en un periodo dilatado de tiempo simplemente eso optimismo es te lo dará otras cosas pero no 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 yo creo que esto no tiene nada que ver con ser optimista o pesimista yo creo que esto tenemos un problema muy gordo una deuda impagable que solo se va a pagar imprimiendo billetes y no 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 era tanto de ser pesimista o optimista sino de que la gente entienda de que hay dos alternativas o te conviertes en inversor largo plazo y pones a trabajar tu pericia para protegerte de los estragos de la inflación o participas de un default monetario como la copa de un pino en los próximos 10 años donde seguramente el poder adquisitivo de mi invento los que tengan 10.000 euros en la cuenta corriente hoy en 10 años me atrevo a asegurar que con mucha certeza esos 10.000 euros no tendrán un poder de compra mayor que 5.000 euros de hoy y yo creo que será menos pero en un escenario optimista ¿cómo crees que va a resolver el problema político Europa? ahora mismo el objetivo del Banco Central Europeo sabes que es el 2% de inflación acercarse a ese 2% tendrá que cambiar el tratado porque es que ahora mismo ya o sea decir ¿cómo van a gestionar eso? lo peor es que no hace falta que se cambie porque se incumple por sistema y nadie dice nada a ver yo creo que a ver en este caso la FED está jugando yo creo mejor sus cartas que en Europa que lo estamos haciendo fatal yo creo que Europa ahora mismo el mayor riesgo que tiene es la estanflación en muchos países yo creo que es evidente es decir que la inflación suba a unas tasas muchísimo más altas que lo que van a subir los salarios y vamos a tener un empobrecimiento como ya hemos tenido en los últimos 10 años en donde es verdad que hay capas de la población que se han podido proteger pero que una gran grandes capas de la población en los últimos 10 años no les ha ido bien y han visto como en general una cesta de la compra bien calculada con todos los bienes y servicios que uno calcula pues ha subido mucho más que sus salarios un ejemplo muy claro es la luz la luz en los últimos 10 años que se ha multiplicado por 3 por 4 ¿cuánta gente conocéis que le haya subido su salario por 3 o por 4? ahí tienes un empobrecimiento de la gente brutal brutal entonces yo creo que que se va a solucionar con esto con inflación o sea no hay más secreto yo creo hay muy poco margen para subir impuestos muy poco margen yo creo que si se suben más ya no son impuestos yo ya estamos creo que ya ya estamos en un entorno de confiscación de pura y dura confiscación el impuesto de patrimonios es confiscatorio el impuesto de sucesiones y donaciones es confiscatorio encima es anticonstitucional no es excusa que alguien tenga mucho dinero para cobrarle cada año sobre lo que tiene un impuesto o sea ni el sheriff de Sherwood de Nottingham perdón hizo estas cosas entonces yo creo que que se puede forzar mucho más pero yo creo que los impuestos ya chocan contra el orden constitucional para mí ya lo digo yo con la constitución española del 78 en la mano el impuesto de patrimonios sucesiones y donaciones es inconstitucional porque yo creo que hay doble y triple imposición o sea que ya subir más los impuestos estás chocando contra los derechos individuales de las personas y el derecho que tienen a la propiedad con lo cual solo te queda la inflación solo te queda la inflación felizmente pero ni están ni se las espera podrías tener a un Edgard a un Reagan a un incluso a un Kennedy o a un Zhu Rongji en China que hablábamos ahora es decir un político con una capacidad de hacer reformas estructurales tremenda capaz de fíjate tú lo difícil de conseguir un consenso en el parlamento para hacer reformas pro crecimiento y pro competitividad que es lo que necesita la economía desde hace tres décadas que nos regulamos en favor de la competitividad todo es al revés políticas que erosionan esa competitividad entonces yo creo que hemos puesto el carro antes que de los bueyes y hoy tenemos mucho más bienestar del que nos podemos pagar con nuestra propia competitividad y eso lo estamos cubriendo con una deuda que luego esa deuda se tiene que pagar con inflación y vuelta a la rueda y eso es un poco pero ya te digo no me gustaría tampoco dar una imagen de pesimismo pero sí creo que una manera de cambiar las cosas es partir de un buen diagnóstico yo creo que creo mucho en la solvencia del diagnóstico como paso previo a la solución de cualquier tipo de problema y si esta charla ha contribuido en algo no digo que en todo porque nos habremos dejado cosas y seguro que mucha gente estará que se podrán incluso nosotros mismos nos escucharemos mañana y diremos ostras muchas cosas las podríamos haber matizado o podríamos haberlas explicado muchísimo mejor pero si esta charla sirve para tener una imagen más completa y un diagnóstico más acertado de lo que está sucediendo para luego tomar mejores decisiones de tipo político económico pues yo creo que habremos cumplido con el propósito de poner la historia al servicio de una mejor toma de decisiones en el presente que de eso creo que trataba hoy Exactamente Luis eso es justo la idea que quiero trabajar en estos podcast de historia económica creo que si tú no estudias tu historia cercana y más remota realmente no puedes entender el contexto actual nos falta muchas veces abrir el foco abrir el foco vivimos demasiado en el gran angular vivimos demasiado instalados en el presente y no hay mejor remedio para esa ceguera que tenemos del día a día que irte hacia atrás y efectivamente leer mucha más historia de la que leemos yo creo por eso creo que vas a tener que invitar a Ray Dalio a este podcast ya sabes sé lo que dice de la importancia de leer historia es uno de sus mantras principales es que es así es que no sé tendrías que intentar traerlo Juan tendrías que intentar traerlo tienes la barrera idiomática pero deberías intentar traerlo Juan porque en fin ha sido apasionante creo que va a ser un podcast de estos que hay que porque ha sido un torrente de ideas de citas bibliográficas que ahora voy a intentar transcribir en el artículo como sabéis siempre que hago en los podcasts intentaré poner los enlaces a todos los libros que has mencionado que han sido muchos de acuerdo perfecto creo que ha sido un torrente de ideas quizás a nuestros oyentes hará falta escucharlo varias veces para coger ahí las ideas porque ha sido como muy concentrado todo pero bueno creo que sobre todo has transmitido pasión muchísimos conocimientos y seguro que habréis la curiosidad a muchísimos de nuestros oyentes para profundizar más en algunos de los aspectos que hemos tocado así que dejamos ese mensaje importantísimo de que si no estudias historias si no entiendes lo que ha pasado en este caso con la historia del dinero en los últimos 100 años te vas a proteger muy mal frente a ese futuro inmediato que tenemos y darte de nuevo las gracias Luis por estar otra vez contigo seguro que no sea la última que seguiremos hombre eso espero nada muchísimas gracias te ofrezco también mi ayuda con el tema de los libros porque además muchos temas los hemos dejado ahí un poco vagos lo del bitcoin también oye da para da para muchos la bitcoin todavía tiene que demostrar seguramente algunas cosas es una empresa súper interesante pero que evidentemente exige un esfuerzo intelectual previo antes de hacer cualquier cosa muy 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 relevante y nada y agradecerte a ti también la confianza y a todos los que nos hayan escuchado su paciencia muy bien Luis pues nada hasta la próxima y un abrazo un abrazo Juan y 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 un abrazo Juan